Bueno, ya está transmitiendo. Hola, Juana. Qué lindo, yo estoy muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos. Todavía no entró nadie. Ah, ya está. Hola. ¿Cómo se hace así? Se da vuelta, ¿no? ¿Cómo se hace así? ¿Dóble clic? No, no. ¿Dóble clic? Ah, pará. ¿Acá? Ah, muy bien. Ahí estamos. Hagan trending topics. Hagan trending topics. Ay, no saludo. ¿Cómo es? ¿Tropic? Tropic. Tropicálic. A ver, que para acérquense más. Para leer. Bueno. Qué cachota. A ver. Jey, Jey. Hola. Hola. A ver, te repiteo. Seguime, no lo puedo creer. Repitear. Tu plagas inmundas. No, no. Eso salió. ¿Qué hizo? Un chiste. Era un chiste. Es un chiste, loco. Juana, te saludan, ¿no? Hola, Jey, Mati, Juana. Hola desde Santa Fe. Es un jacuzzi. Un jacuzzi en directo puso ahí Mati. Yo quiero leer. Es un jacuzzi. Desde Brasil, soy Marijo. ¿Marijo? ¿Cómo andás? Volví a la pop. No, voy a radio con vos. Volví a la radio con el otro. Pero ya en marzo. Ahí está Juana. ¿A qué hora vas a entrar? A la hora de una y media empieja. Ah, mañana todo el elenco del champán en la mesa. Decí Sofí, te amo. Matias, supongo que es por vos. Decí Sofí, te amo. Sofí, te amo. Amo a la hija de... Ah, ahí está. Ahí te nombró Estelita. Ah, no, hay otra cosa. La hija de Ricardo. ¿Por? Yo tengo una libra ahí de Juana Jorge. Besos desde Paraguay. Bueno, besos de surma fallada acá también. Ah, sí, es cierto. Sofí, te amo. Juana, estás embarazada. Volvés, Jey, Sofí, Mariscal. Hola. Uh, Matias lo puso, lo reproduce en su teléfono el enfermo. Porque quiere leer, poné los incómodos menores. Quiero ver cuántas personas... Besos de la Rio. Hay 100 personas. Ah, porque no se ve acá cuántos años. ¿Por qué no se ve? No sé. Debería acá abajo, ¿no? Sí. Lluvia de corazón. Soy Mariscal. Decí Hola, Manón. Ay, por favor. Saludos desde Chile. A ver, ahí mandé un hola, ahí mandé un hola. Jey, ahí está hola, dice. Qué fea, qué puso. ¿Vos pusiste hola? ¿Te puso boludo? Sí. Mirá, mirá, mirá. Para ahí viene. A ver, para ver cómo. Juana, mierda. ¿Qué pone una? Hola, dice Matias Schrank. Hay 105 y se ve yo desde Caracas. ¿Soy me tan burzaco? Caracas burzaco. Levante la mano el que va a venir a ver el champán. Levante la mano. Y sigue. ¿Qué te estás gastando, boludo? ¿Le levantes la mano? Por favor. Mati Benson, Juana de... Detilate bien las cejas, las perras. Sí, eso se puede. Que me detile bien qué. Las perras. ¿Qué me detile las perras? Las piernas. Yo voy. Si venís Uruguay, voy. Vení Uruguay, boludo. Eso es para mí seguro el boludo. Sofi Mariscal. Vamos a contarle dónde estamos. Sí, Diana. No, te agradezco. El de azul que te vienes. ¿Sos Virgen, Matias? Se pregunta Carlos de Monter 4. Sí, preguntaba. Ahí pasó un 39. Ah, el 39. A Estelita la entrevisté yo. Te damos saludos desde México. Argentina, por eso. Sí. México, sí. Está como mal esto. No se ve nada y todo. No se ven ustedes. No se ven aquí. No se ven, güey. Estoy ponchando. No, disculpame. Shade, son lo más en la mesa feliz. Gracias. No piensa lo mismo nuestra amiga. ¿Quién? Matias Alastorno. Es una paría de gené. No, Lía, salgamos. Es un regalo de cumpleaños. Saludame. Saludala del cumpleaños. Feliz cumpleaños a Tontor Cuato. Nosotros creemos que la vez que te den saludos es que Matías salude. Yo siempre asumo eso, pero no sé si está viendo claro. Matías me estafó. No, Matías me estafó las entradas. Es mentiroso. Sí, sí, te está vendiendo revenido muchas. Con razón fuiste 150 para el estreno. No, lo que pasa es que con Belén hicimos un sorteo y hubo varias quejas. La mochila. Sí, pero se lo está vendiendo. Una mochila y dos entradas. Díganle a vos. Entonces como que salió varias cosas y dije, qué boluda soy. Sí, llegó el mozo. Estamos en vivo. ¿Querés saludar? Saludala gente, por favor. Ay, qué lástima que se vuelve un pajarito para que no se le guste. ¿El del pajarito quién es? Para presentárselo a la gente. Lo que es con el alcohol, discúlpame mi amor, no te voy a mostrar. Nada de alcohol. Mirá, heladito. ¿A vos te parece que estos alfóres? Me pagaron el heladito. ¿Quién? Decilo. ¿Quién pagó? ¿Quién te invitó al helado? Ok. Lo que sacamos a pasear a nuestro hijo. El hijo inteligente del helado. Te espero en tribunales, Matías. No, no. ¿Qué pasó? Chicos, por nadie. No, esa es una plaga que te gusta saber. Ah, ¿ya la traes identificada? Sí, porque se ganó un peristito. Sí, se ganó un Skype, no unas entradas. Chicos, ese chico, ¿por qué no sabía quiénes eran los productores? Pues loco. Debe escondear todas las plagas de... ¿Y saben qué la es el tío? ¿Y por qué vas a tribunales? ¿Qué hiciste? No, no, mirá. Feliz cumpleaños. Ah, Sofie Marijal otra vez, mucha pelota. Le mando la mierda. Feliz cumpleaños. Parándula. Parándula. Ahí entras para Kibu y Corol. Hola, Kibu. Sí, Kibu, escribíme. Y a Corol le dije, pero fue papá. Dieguito. Fue papá, Dieguito. Kibu es un amigo de Diego Corol. Un genio. Saludalo, Kibu. Saludo a Kibu. Un chacuzzi. Un chacuzzi. Dale abajo, Kibu. El mejor bocadillo de la hora es hasta, miren. Un chacuzzi. Ay, qué perro. Chico, por suerte hay otra gente. Sí. ¿Pero de qué? ¿Nos miran mal, no? No, yo se juro en todo. Ah, se se juro en todo. ¿Cuánta gente hay, Juana? Igual es la una, chico. Quiero que Juana sea la madre de mis hijos. ¿Quién? Ay, sos el único. Tengo mi entrada para el 25 para ver a Matías y a Jai. Corol es divino, dice Juana. Juana tiene sueño. 134, dice. Vayan a dormir. Sí, es verdad. Traigan el champán a Uruguay. Vamos a ir a Paraguay a hacerlo con Zumba Fire. Hagan You Know. ¿Qué es You Know? You Know, I want to know. Ah, You Know, You Know es la aplicación de... Ah, no. No, porque dice que los Pimpinela están haciendo la aplicación. Sí, me dijeron que haga. Eso es... Claro, claro, pero eso no es You Know. Soy Plaga. Un beso a los Pimpinela. Yo hice esa... Yo hice esa... Rata, ¿Quién? Pagé yo. Está bueno, pero falta me esperar cositas. Estamos... Eso a mí también. Mati venía a Uruguay. Ahora hablamos. ¿Qué hablan? Me perdí algo esto. Para ver más gente que aquí. ¿Por qué hablan de esto? Eso no es. Porque son más de Matías. Un jacuzzi. Juana, ¿qué dice? Viste, y eso es una plaga. Voy a ponerle la foto de... No, sí. Quiero reconocer la plaga por la foto. Mati, sos lucro. Bueno, pero él no... Él dice que no. Capaz me estaba jugando. Que eso es lo que escribiría. No, no, no te quiero. Qué cara de piru... Ah, no. Ah, pensé que era por mí. Matra la puta. Venía a Córdoba. Mati, bombón. ¿Qué me dice eso? Sí, Mónica. Mati, mandale un beso a Mónica. Saluda a Mónica. Un jacuzzi. Arequito, un beso. Matías, chinga, tu perra madre. Alguien que te quiere mucho. No tengo perra. Esa es gente de México, Quilme. Que Matías hable en el teatro y no lo de Karina. Juana, mi amor, no, quiero leer una al agua, no me deja. Seguís virgen. Shane, no borres la transmisión. ¿Cuándo entrás a la televisión? ¿Mañana? Hoy, hoy a las 11. ¿No borres qué? Hoy, esta transmisión. Ah, sí. Juana, si es una delirio. Ay, te quiero. ¿Cuándo se duerme? Están verdeando. ¿Estos qué son los cangrejos? ¿Cómo es eso? No, Juana, están verdeando. Sí, yo vi. Juana, mandá un beso que me voy a dormir. Te mando un beso que te vaya a dormir con la angelita. Ah, pero tenemos pan que cualquiera. Juana, mirá. Matías debuta en tres días. ¿Cómo? No sabía eso. Ah, la obra. No, porque es celita la protagonista. Melen tiene el odio. Pablo Kutz, ese es Kutz, mirá. Mentira. Sí, está mirando. Pablo, no, no sabía. Está mal. Pablo. Yo voy a tener una charla con vos, Pablo Kutz. Está escribiendo el productor de Champagne Lafona en mi mozo. Ahora ríe. Pablo, no he jodido lo que hiciste. Sabés de qué te hablo. La maluca te llamaba. Sabés de qué te hablo. No le estoy creyendo con lo que le estoy diciendo. No corresponde lo de la heladera. Está muy fuera de lugar. No, le está contando en todas las internas. No, por Dios. Sigo en el teatro de los odios, dice Pablo. ¿Qué dijo? Hace el agujero del jacuzzi, por favor. Está en el teatro todavía. Juana chingat... Juan... Juan... ¿Quién en el teatro? Ahora tengo chichichina, tengo pijita, pero bueno. Bueno, Pablo, poné la heladera donde corresponde. Juan Apolino te odia, dice. No, si me meto... No, no me odia, es así él. No, Apolino es lo malo. No es que me odie. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? Eh... Un problema a fuego. Un jacuzzi. Nada, no sé. Porque incluso dicen que no... Estamos al aire. Estamos al aire. ¿Cuánta gente nos ve? Quisiera saber. No sé. ¿Cuánta gente nos... No, eso nos dijo. Juana desvirga a Matías. ¡Ay, no! Qué horror. Es como un hermanito. Sí, me pago el heladito. ¿Cuánta puta puso uno, no? Te conoce. Te conoce de un lado. Es más linda Juana. 145, gran. Gracias. Saludos de Canadá, mentira. No, es de Canadá esa chica. ¿Tú vos sabés? Es de Canadá, es de... Es de... Venezolana. No, chico, no te puedes decir, chico. ¿Cuántas fans tenés? Sí, de Virga, Mati. Yo te leo un mensaje. No, es que... No, no, no. Juan entrega a tu hermano. ¿Crees que es un paquete? Sos diosa, Juana. Juana te ama. No, mi amor. Una vaca. Escuchame. 148 somos boludos. Juana, si te encanta Matías, si te cal... Saludeme, soy... ¿Tienes que me calienta? No, yo no sé. Es como un pez muy fino de 19 añitos. Mi amor, todo día está... Casi mi hijo, mi vida. ¿Tu hijo? No, bueno, pero... Yo llevo 10 años, un poco precoz, pero... ¿Manti, estarías en combate? Sí, o no. No, re, estaría buenísimo que estés. Si me llaman, puede ser. Sí, si te dejan de mol. Puede ser. Telefono para... El ruso. Arroba ruso, ay me. Sigue siendo el ruso, ay me. ¿Raúl cuánto es? No, no, descrecho. Juana eres puta. No, no, no. No, no. Matías, cara de verga. Cara de verga. Me chupo la cara. No, Matías, basta de reality. Pero no, yo lo estoy haciendo. Es un reality. Es un reality. No es un reality. Yo iba a hacer el favor de leer. ¿Qué estoy leyendo? Chicos. Este no se da cuenta. ¿Por qué no pudieron justo esta parte? Sí, sí, te sacan todas las... Yo hablándole a Pablo Katz. Pablo Katz, un saludo. Pablo dice que está trabajando, con razón sale todo así. Si está mirando el perito. Si está mirando el perito. Por razón el chaco, usted no tiene el agujero. El agujero. Una Lalita. Aguante los Lalitos. Viste, lo que vi que te hiciste Lalita y empezaron a caer un montón de retweets. No, al revés, porque no es Lalista, es Lalita. Lalita. Ellos te ponen muy mal cuando dicen las Lalistas, porque son Lalitas. Yo soy del fandom. Mis amigas del fandom. ¿Soy del fandom? ¿Dolado de vos? Yo soy de todos los fandom de Lalitas. Entonces estamos en el fandom dorado. ¿Cuál es el dorado? En los famosos no fans de Lalita. ¿Ah, sí? No, yo no sé cuál es el dorado. ¿Tienen divisiones, jerarquías, los fans? No sé yo. Yo soy del fandom dorado. No sé, vos. Pará, y yo como... ¿Pero tenés que hacer algo para pertenecer al fandom? No sé, me mandaron el otro día. ¿Yo soy del fandom dorado? Por supuesto que sí. ¿Y yo que sería Lalito si soy fandom? ¿Lalito. ¿Son Lalito? Lalitomir. Y bueno, que seamos Lalitos también. Vayan a dormir. Bueno, si no te gusta, te vas a dormir. Jey, ya tenés hecho un agujero. Qué fuerte lo que estás diciendo. ¿Qué agujero? Es por el agujero del chacuzzo. ¿Sos del gol? Pero el agujero lo tenemos hecho todos. O tal, pues tiene que por un momento se tape. ¿Cómo? ¿El agujero? ¿Quién no tiene el agujero? Tiene que ir al México a hacerse un nano contra la Tura, el que no tiene el agujero. ¿Quieres un periscope con Jacobo y Estelita? ¿Qué estás, Jacobo? O el fandom, DJ, las monitas. Mamonitas. Tengo los mamoncitos yo. Salúdame, me llamo Abril. Beso, aleluya y beso. Este ya me saco una foto con Mati. Capa. Sí, te conozco. Sí, ahí vi tu foto. Mira, siempre dice, el que las conoce a todas. No, no. Bueno, hay que ver eso sí, eh. Mate a combate. Matias prometiste sacarte fotos con todas las flores. Me re gustaría ver los de combate. Igual se lastiman mucho, pero... A mí me gustan los de combate. A mí no, son muy chiquitos como Matias, pero son muy de los target de él. Para mí son muy chiquitos. ¿Pero no viste el ejercicio que hacen? Sí, igual que el que hacemos nosotros. No, bueno, nosotros venimos del gimnasio. Sí. Matias, estás para partirte al medio. ¿Por qué? Te lo agarras. ¿Cuál es lo agarrarías? A María Novenón. Primero que no, no me gustan los niños. Y lo segundo que para que se le pare la pista, tengo que llamar un chico. No, no, no digas tú porque es mío. No.